Gracias. Nos vamos a situar encima de la esterilla. Vamos a colocar los pies en la anchura de cadera. Vamos a mover los dedos de los pies y vamos a presionar los dedos de los pies hacia el suelo. Vamos a tener las rodillas flexionadas. La cadera en retroversión. Vamos a dejar los brazos a los lados del cuerpo. Vamos a cerrar un instante los ojos. Vamos a alinear coronillas, cervicales, columna. Vamos a alinear completamente el cuerpo. Vamos a centrarnos unos instantes en la respiración. Mentalmente nos vamos a decir que esta sesión de yoga que vamos a realizar ahora es para nosotros, para tomar conciencia, para ir tonificando y fortaleciendo no solo nuestro cuerpo, sino también nuestra mente, nuestra atención y crear una disciplina que te permita controlar posibles situaciones en el futuro. La observación de la respiración, la observación de tu cuerpo y la disciplina fortalece al que ver. Así que observa, siente, siente como el peso de tu cuerpo está repartido en las dos piernas. Dibuja una sonrisa. Vamos a hacer la sesión con una sonrisa. Vamos a hablarle de una manera sutil al inconsciente para que generemos esa energía positiva. Aumentemos esa energía positiva con respecto a tu práctica y a tu disciplina. Hacemos una inspiración profunda, detenemos el aire, pasamos el peso del cuerpo sobre la pierna izquierda, levantamos el talón de la pierna derecha y empezamos a hacer círculos. Vamos a ir movilizando la rodilla. Con ello vamos a movilizar los dedos de los pies, las articulaciones de los dedos de pies, rodilla y cadera. Cambiamos el sentido de giro. Extendemos la pierna, extendemos el empeine, movemos el tobillo en un sentido y luego en el otro. Adelante y atrás, adelante y atrás. Muy bien. Pies en anchura de caderas, cambiamos de peso a la pierna derecha y movilizamos la rodilla izquierda. Cambiamos el sentido de giro. Extendemos la pierna izquierda, extendemos el empeine y empezamos a hacer rotación del tobillo. Cambiamos el sentido de giro. Adelante y atrás, adelante y atrás, adelante y atrás. Pies en anchura de caderas. Vamos a ajustar las manos. Colocamos las manos sobre las rodillas. Y empezamos suavemente a hacer círculos hacia el exterior con las dos rodillas a la vez. Cambiamos el sentido de giro. Cambiamos el sentido de giro. Nos vamos a detener, acercamos los pies, casi que llegándose a tocar. Y en la posición en que estamos, empezamos con las dos rodillas girando hacia un sentido. Cambiamos el sentido de giro. Nos detenemos, extendemos las piernas, bien estiraditas. Y ahora rodillas hacia adelante, abro rodillas hacia los exteriores y atrás. Hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia adelante y hacia atrás. Cambiamos ese irro. Hacia atrás, hacia adelante y atrás. Vamos así, poco a poco. Vamos así, poco a poco. Vamos a ir ampliando, ampliamos, ampliamos, ampliamos. Cambiamos el sentido de giro. Y lentamente empezamos a hacer los círculos cada vez más pequeños, más pequeños, más pequeños, más pequeños y vamos a intentar movilizar solo la cadera. Cambiamos el sentido de giro solo de la cadera. Movilizando las vértebras lumbares. Y ahora nos detenemos. Venga, basculamos lateralmente. Me detengo adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás. Círculos bien gratis. Cambiamos el sentido de giro. Hacemos los círculos cada vez más pequeños y, para terminar, volvemos haciendo esos pequeños círculos de cadera, cambiando el sentido de giro. Vamos con hombros hacia atrás, rotación de hombros. Vamos a movilizar solo un hombro. Movilizamos otro. Y ahora vamos a intercalar uno, el otro, uno, el otro, uno, el otro. Los dos a la vez. Intenta movilizar los hombros, los codos, los brazos. Muy bien, vamos a detenernos. Sube, baja, su hombro, subo, bajo, subo, bajo. Subo, bajo, subo, bajo. Cambiamos de hombro. Cambiamos de hombro. Intercalamos uno, el otro, uno, el otro, uno, el otro. Vamos. Ahora los dos a la vez. Arriba, abajo. Subo, bajo. Subo, bajo. Subo, bajo. Subo, bajo. Subimos, bajamos. Subo, bajo. Subo, bajo. Muy bien. Vamos con las cervicales. Hay que trabajarlas con suavidad y con cariño. Hacia un lado y hacia el otro. Hacia un lado, hacia el otro. Hacia un lado. Hacia el otro. Hacia un lado. Hacia el otro. En el centro. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Izquierda. Derecha, izquierda. Derecha en el centro. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Me detengo sobre el pecho. Hacemos con mucho cuidado los círculos con la cabeza. Subimos por el lado izquierda. Bajamos exhalando por el lado izquierdo. Subimos por el izquierdo. Bajamos por el derecho. El cerezo. Bajamos por el lado izquierdo. Bajamos por el lado izquierdo. Abajo. tierras, abres tierras, abres tierras, muy bien, vamos a estirar un poquito la columna, vamos a estirar un poquito los medianos y las cadenas musculares de los laterales, para luego empezar a trabajar con las piernas y realizar las diferentes variaciones de la postura del guerrero, de acuerdo, vamos a colocar los pies en anchura de cadera, vamos a entrelazar los dedos de las manos, vamos a flexionar la rodilla, vamos a intentar mantener la columna lo más alineada posible, en la posición en que estoy con las rodillas flexionadas, la cadera en retroversión y el cuerpo alineado con la columna, lo que vamos a hacer es lo siguiente, lo primero que vamos a hacer, empujar con las piernas, empujas con las piernas, quiero que empujes firmemente y las rótulas las subas hacia arriba, las rótulas de la rodilla subimos hacia arriba, lo cual va a tensar gemelos, muslos, glúteos, el ombligo lo vamos a llevar hacia la espalda y vamos a subir las manos inspirando, retenemos el aire a la altura de la cara, giramos las palmas de las manos, exhalamos subiendo las manos hacia el techo, inspiro estirándome, estiro y al exhalar bajamos, flexionando las rodillas y bajamos las manos, entrelazo de nuevo, me recoloco y alineo, inspiro empujo con las piernas, exhalo, rótulas hacia arriba, inspiro subimos las manos, retengo el aire, exhalo, inspira estirándote y al exhalar bajamos, exhalamos, entrenamos, entrenamos de nuevo, inspiras, empujas piernas, exhalas, rótulas hacia arriba, ombligo hacia la espalda, inspiro, exhalo, inspiras, expiras, expiras, exhalamos, rotación de hombros hacia atrás, muy bien, vamos a incrementar el trabajo, entrelazamos de nuevo las manos, inspiras, empujas con las piernas, exhalas, exhalas, rótulas hacia arriba, inspiro, retengo el aire, exhalo y me estiro, inspiro, me estiro a tope y me quedo aquí, 7 respiraciones, manteniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, inspira el 7 creciendo un poquito más, exhalamos bajando, perdón, rotación de hombros hacia atrás, me pongo de espalda, porque ahora vamos a trabajar los laterales, pies en anchura de cadera, rodillas flexionadas, manos entrelazadas, primer movimiento, al inspirar empujamos piernas, al exhalar, rótulas hacia arriba, ombligo hacia la espalda, inspiro, retengo el aire, exhalo, inspiro llegando a un punto de antes, y al exhalar me inclino hacia la izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y expiro la que hace 7, estirándome a tope hacia el techo, exhalo, rebajamos, relajamos, perdón, rotación de hombros hacia atrás, muy bien, entrelazo de nuevo, inspiro, empujo piernas, exhalo, rótulas hacia arriba, ombligo hacia la espalda, inspiro, expiro, exhalo, y expiro, exhalo hacia la derecha, bajamos, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, y expiramos la que hace 7, hacia el centro, me expiro completamente, al exhalar, bajamos, rotaciones de hombros hacia atrás para descargar, ¿vale?, muy bien, vamos a ponernos en la esterilla a unos 30 centímetros aproximadamente del extremo, y lo que vamos a hacer es pasar el peso del cuerpo sobre la pierna izquierda y dar un paso hacia atrás, colocar el pie derecho en 45 grados, fíjate que la cadera se coloca también en la misma línea que el pie derecho y colocamos las manos en la cadera, lo que vamos a hacer es rotar la cadera hacia la izquierda, para empezar a trabajar adductores, piernas, alineando la cadera en la misma dirección que la pierna izquierda, los hombros, los vamos a subir, vamos a subir hombros, ¿vale?, al subir hombros vamos a estirar columna, no vamos a tirar de corona, sino de cabeza, como si alguien nos pusiera las manos en la cabeza y nos tirara de ella, ahora sí, corona, al estirar de corona se inclina ligeramente la cabeza, y vamos a hacer 7 flexiones de rodillas, inspira bajando cadera, exhala, inspira, bajamos, bajamos de cadera, fíjate que tengo el cuerpo recto, exhala, dos, inspira, la que haces, tres, bajamos, exhalas, cuatro, exhalas, cinco, exhalas, seis, exhalas, siete, y nos quedamos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, e inspiramos la que hace 7 empujando la pierna izquierda, pierna derecha, al lado de la pierna izquierda, y bajamos las manos, rebotamos sobre tobillos, pom, 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 vamos rebotando, rebotando, descargamos un poquito, muy bien, nos detenemos, pie izquierdo como antes, un paso hacia atrás y lo colocamos en 45 grados, manos en cadera, y giramos la cadera en la misma, rotamos, hacemos una rotación de cadera, en la misma dirección que la pierna derecha, está como está, pero igual, y bajamos, fíjate que bajo, al flexionar la rodilla, mi cuerpo baja, no hago ningún movimiento hacia adelante y hacia atrás, así lo que bajo, y al exhalar, subo, dos, subo, tres, subo, cuatro, subo, cinco, subo, seis, subo, y al exhalar, pie izquierdo al lado del pie derecho, subo, subo, manos, rebota, vamos rebotando, rebotando, ¿vale? Los talones tienen que tocar en los suelos, muy bien, fíjate, el trabajo que hemos realizado, ya son con las piernas como se nota el trabajo, vamos con la pierna derecha hacia atrás, llevo pierna derecha hacia atrás, coloco el pie, en 45, vuelvo a tener la cadera en 45 grados, rotación de cadera, y vamos a bajar, hacia abajo, vamos a intentar, la medida posible, ¿vale? que la rodilla coincida con el tobillo, se puede pasar hacia adelante, pero lo más normal y lo correcto es que la rodilla esté encima del tobillo, fíjate, ¿vale? fíjate como la rodilla está encima del tobillo, vamos a elevar los brazos, los vamos a colocar en 45 grados, ¿vale? 45 grados cada brazo, ahora sí que nos van a tirar la corona hacia arriba, y los brazos están en esa posición, las palmas de las manos girándose, una, miramos hacia el horizonte, o puedes elevar la cabeza mirando hacia el rincón donde se junta el techo con la pared, dos, a mí me gusta el horizonte, tres, cuatro, cinco, seis, e inspiro la que hace siete, al exhalar bajamos brazos, pie derecho, al lado de la pie, izquierdo, al colocar los brazos en 45 grados estamos como una especie de embudo, canalizando toda la energía del universo, o la energía del sol, como tú prefieras, hacia ti, y con la cadera, con la posición, nuestro primer centro energético conecta con tierra, ¿vale? En el lado derecho lo hemos hecho físicamente, y ahora voy a explicarte energéticamente, pie izquierdo hacia atrás, por ahí en 5 grados, rotamos calera, bajamos rodilla, bajamos cuerpo, cuando yo bajo el cuerpo conecto con tierra, conecto con la energía de la tierra a través del primer centro energético, y ahora voy a subir mis brazos, y los coloco en 45 grados, como antes, ¿vale? Ahora estoy como si estuviera recogiendo toda la energía del universo, y la energía de la tierra ahí la llevo hacia mi interior, 2, 3, 4, 5, 6, e inspiro la que hace 7, ya que exhala, bajamos brazos, pierna izquierda o pie izquierdo al lado de la pierna derecha, bien, vamos a seguir con las variaciones de la postura del guerrero, si antes estábamos en una apertura, ahora lo que vamos a hacer es canalizar, generar con un canal por donde esa energía va a entrar a chorro a través del chakra corona, cervicales, y entrando en todo nuestro cuerpo, uniéndose con la energía de la tierra, pierna derecha, hacia atrás, 45 grados, giro cadera, conecto con tierra, inspiro, al exhalar coloco los brazos en anchura de hombros, canalizando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, inspiro la que hace 7, al exhalar bajamos brazos, y nos colocamos de nuevo, pierna izquierda, de nuevo hacia atrás, rotamos cadera, conectamos con tierra, ahí, conexión total a tierra, inspiro, brazos en ancho, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, inspiro la que hace 7, bajamos los brazos, exhalamos, bien, seguimos, la que acabamos de realizar es la postura número 1 del guerrero, hay una variación en la postura número 1 del guerrero que se llama el guerrero de paz, en la cual generas una apertura de corazón orientado hacia el universo, hacia el cielo, ¿de acuerdo? es una postura un poquito exigente, pero que genera una apertura para poder liberar emociones, para poder liberarte de estas sensaciones, sobre todo de corazón y fecha. volvemos, pierna derecha, hacia atrás, rotación de cadera, manos en cadera, conectamos con tierra, una vez hemos conectado con tierra, inspiramos, subimos las manos, los brazos, hago una pequeñísima rotación, de cadera, para poder llevar mi mano derecha a la parte posterior de mi muslo derecho, y anqueo, el cuerpo hacia atrás, la mirada hacia el cielo, la apertura, mano derecha, está hacia atrás y genera una apertura de pecho, y anqueamos un poquito el brazo, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y inspiro, siete, subo brazo derecho, al exhalar, pierna derecha, al lado de la pierna izquierda, pierna izquierda, hacia atrás, rotamos, conectamos con tierra, brazos hacia el techo, mano izquierda, mano izquierda detrás del muslo izquierdo, una ligera rotación de esternón, de tronco hacia la izquierda, arqueamos hacia atrás, mirando hacia el cielo, y una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y inspiro la que hace siete, al exhalar, bajamos, bueno, bajamos los brazos, y colocamos las piernas, juntas, bien, vamos a hacer la famosa postura del guerrero, que todos hemos visto por ahí, y que es una postura, que te proporciona mucha energía, pero la vamos a hacer con unas pequeñas variaciones, la vamos a hacer tal como es, pero le vamos a hacer, le voy a incluir unas variaciones, para que, sea un poquito más completa, desde mi punto de vista, la intención es focalizar la vista, hacia la mano que vamos a tener situada delante, a mí me gusta mucho mirar, el dedo corazón, y proyectar a través, ese dedo corazón, hacia el horizonte, algún objetivo, a conseguir, porque la energía del guerrero, fíjate, conectas con tierra, conectas con cielo, estás conectado con las dos energías, las estás contentando en tu interior, y la vas a proyectar, hacia un objetivo, ¿de acuerdo? Pero eso, después de hacer, la mirada, para el objetivo, será al final, ¿de acuerdo? Primero vamos a hacer la postura, las variaciones, para luego, trabajar sobre ella, muy bien, pie derecho, hacia atrás, rotación de cadera, conectamos con tierra, vamos a girar, hacer rotación de cadera completamente, ¿vale? Voy a tener la cadera alineada, fíjate, tengo la cadera, alineada, en la misma dirección, de la rodilla, subo mis brazos, y coloco, mi brazo izquierdo, delante, ¿vale? Esta es la postura del guerrero, pero nosotros vamos a trabajar, de una manera diferente, la postura del guerrero, conecta con la energía de la tierra, las manos, conectan con la energía de la tierra, nosotros vamos a girar las palmas de las manos, y vamos a colocar las palmas de las manos, hacia el techo, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, inspiras y giras palmas derechas, hacia el suelo, una, dos, tiramos la mano izquierda, ¿eh? Tres, cuatro, cinco, seis, inspiro la cadera, siete, salgo y giro la palma de la mano izquierda, ya estamos en la postura del guerrero, y una, dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, inspiro la cadera, siete, exhalo, vamos, pierna izquierda hacia atrás, giramos rotando cadera, bajamos, conectamos con pierna, rotación de cadera hacia la izquierda, elevo mis brazos, coloco brazo derecho delante, brazo izquierdo detrás, al exhalar, tiro las palmas de las manos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, inspiro la cadera, siempre al exhalar, mano izquierda hacia, le damos la vuelta, y una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, la que hace siete, inspiro y al exhalar, gilo palma de la mano, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, inspiro, la que hace siete, al exhalar, recuperamos, muy bien, vale, ahora vamos a hacer lo siguiente, empezaremos, bajando postura, seguiremos, en el guerrero número uno, del guerrero número uno, haremos guerrero de paz, guerrero de paz, al guerrero número dos, y cuando terminemos, cuando colocamos las dos manos, en dirección hacia, la palma de las manos, hacia el suelo, mentalmente, durante todo el proceso que haremos, de todas las posturas, de todas las asanas, y las variaciones de las asanas del guerrero, buscaremos un objetivo, y cuando estemos con la mano, con las dos manos, paralelas al suelo, y la mirada sobre el dorso de la mano, mandaremos y canalizaremos esa energía, lo haremos pierna derecha, lo haremos pierna izquierda, ¿de acuerdo? Bien, inspiro, al exhalar, pierna derecha, hacia atrás, rotación de cadera, bajamos cadera, conectamos con tierra, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, inspiro, la que hace siete, exhalo, brazos hacia el techo, y una, dos, buscamos ese objetivo, tres, concentramos energía, cuatro, cinco, seis, inspiro, la que hace siete, mano derecha detrás del muslo, arqueo, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y expiro, la que hace siete, brazos en cruz, palmas de manos hacia el techo, y una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, inspiro, la que hace siete, palmas derecha hacia el suelo, y una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, inspiro, la que hace siete, focalizamos, y una, proyecta esa energía, dos, ese objetivo, tres, cuatro, cinco, seis, inspiro, la que hace siete, al exhalar, pierna derecha, al lado de la pierna izquierda, el lado derecho, es el lado material, ahora cuando vamos a trabajar, y lo haremos con la pierna izquierda, voy a incluir los brazos en cuarenta y cinco, porque vamos a trabajar desde lo sutil, desde la energía de la luna, desde lo femenino, para darle esa energía que hemos generado con el lado derecho, la fuerza y la sutileza de lo femenino y de la tierra, inspiro, pie izquierdo hacia atrás, manos en cadera, rotación de cadera, bajamos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, inspiro, siete brazos en cuarenta y cinco grados, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, anchura de obros, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, inspiro, siete manos en la izquierda, parte posterior, en el muslo izquierdo, arqueamos hacia atrás, y una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y inspiro siete manos, brazos en cruz, manos hacia el techo, una, dos, tres, tres, cuatro, cuatro, cinco, seis, inspiro la casa de siete manos izquierdas hacia el suelo, uno, uno, tres, cuatro, cinco, seis, inspiro mano derecha, exhalando hacia el suelo, y una, dos, concentra mirada mano derecha, concentra, tres, proyecta, cuatro, cinco, seis, e inspiramos la que hace siete, y recuperamos, nos vamos a acostar, nos vamos hacia el suelo, te acuestas, tienes la mantita, tápate, cúbrete con la mantita, toma conciencia de tu respiración, ahora todo, lo que, has proyectado, todo lo que, hemos estado trabajando, en esta mini secuencia, mini secuencia, lo que hemos hecho una, una asana, con todas sus, bueno, con todas, no, con el, con tres de cuatro variaciones que tiene, el guerrero, no, cinco, cuatro de cinco variaciones que tiene, todo ese objetivo, toda esta energía que hemos canalizado, y hemos trabajado, y que tenemos el cuerpo, la vamos a distribuir por cada célula, por cada órgano, la vamos, a permitir, transmitir, transmitir, vas a observar detenidamente, como el aire entra, y como el aire sale, y mientras toda esta energía se va canalizando en el interior, te voy a leer el cuento, sí, voy a leer un cuento, el cuento se titula, juicio injusto, juicio injusto, y dice así, cuenta una antigua leyenda, que en la edad media, un hombre muy virtuoso, fue injustamente acusado, de haber asesinado a una mujer, en realidad, el verdadero autor del crimen, era una persona muy influyente del reino, y por eso, desde el primer momento, se buscó un chivo expiatorio, para encubrir al culpado, el hombre, fue llevado a juicio, sabiendo que tenía escasas, o nulas, esperanzas, de escapar, al terrible veredicto, de la orca, el juez, que también estaba comprado, se empeñó, no obstante, en dar, todo el aspecto, de un juicio justo, por lo que dijo al acusado, conociendo tu fama, de hombre justo, y devoto del señor, vamos a dejar en manos de él, tu destino, vamos a escribir, en dos papeles separados, las palabras culpable, e inotente, y tú, escogerás, y será, la mano de Dios, la que decidirá, tu destino, por supuesto, el malabado juez, había preparado, dos papeles, con la misma leyenda, culpable, y la pobre víctima, aún sin conocer, los detalles, se daba cuenta, de que el sistema propuesto, era una trampa, no había escapatoria, el juez, ordenó al hombre, escoger, uno de los papeles, doblados, el hombre, respiró profundamente, guardó silencio, unos cuantos segundos, con los ojos cerrados, y cuando la sala, comenzaba a impacientarse, abrió los ojos, y con una extraña sonrisa, tomó uno de los papeles, y llevándoselo a la boca, se lo tragó, sorprendidos, e indignados, los presentes, le reprocharon, pero, ¿qué ha hecho? ¿Cómo vamos a saber ahora, el veredicto? es muy sencillo, respondió el hombre, es cuestión del papel, el que queda, y así sabremos, lo que decía, el que me tragué, disimulando, su enorme enfado, tuvieron que liberar, al acusado, y jamás, volvieron, a molestarle, y las tres frases, que acompañan al cuento, frases para reflexionar, dice lo siguiente, hay estrategias creativas, que pueden salvarle, a uno la vida, en momentos críticos, puede que yo necesite, ser salvado, de alguna dificultad, en este momento, de mi vida, con alguna estrategia creativa, la segunda dice, la creatividad, suele explorar, caminos insospechados, fuera de lo tradicional, y de lo acostumbrado, esto, puede serme útil, en algunos aspectos, concretos, de mi vida, y la tercera, cuando experimento, la creatividad, en otros, yo vivo los cambios, bueno, seguimos avanzando, lenta, y poco a poco, y progresando, en la práctica, del jata, y del yoga, en la próxima sesión, vamos a trabajar, otra asana, otra postura, para que la vayas, integrando, y la vayas, haciendo tuya, como se dice, para que luego, cuando realices, tus prácticas, bien sea conmigo, bien sea con otra persona, pueda realizarla, con un máximo, de consciencia, de sabiendo, para que, estás realizando, esa asana, con qué objetivo, con qué sensación, con qué consciencia, así que, tal como estás, vas a ir empezando, poco a poco, espero que no hayas, soltado, la sonrisa, desde que hemos empezado, vas a empezar, a ir moviendo tu cuerpo, vas moviendo, 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 hasta que, no te espías, activo, activo, no abras todavía tus ojos, vas a hacer una inspiración, muy profunda, vas a detener el aire, y sin dejar de sonreír, vas a exhalar, y parpadear los ojos, acuérdate, para incorporarte, deladito, y con la ayuda de tus brazos, y tus manos, te sientas, y te vas incorporando, lento y despacio, gracias, y nos vemos en la próxima, hasta luego.